¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega safe aquí a la cabina de reporteros hoy y le agradezco mucho al licenciado Nero Torres Arcila que haya aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Nero, gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, pues un saludo también a todos los que hacen posible este programa. ¿Dónde estabas tú hace dos años? En la Casa del Pueblo. ¿Qué hacías? Rezando. Encomendándome a Dios. Bueno, a estas horas estábamos ya en conferencia de prensa anunciando con Gisela Rubac las encuestas de salida que contratamos, que ya marcaban una ventaja a favor del PRI, con la preocupación también de cómo nos iban algunos ayuntamientos que se antojaban complicados, algunos distritos. En fin, muchos a estas alturas ya estaban en un festejo completo por el triunfo de la gubernatura y yo me encontraba pues con sentimientos encontrados porque también fluían resultados que tampoco resultaban favorables para nosotros en algunos municipios. Y pues bueno, ahí, estas eran las cosas que no podíamos descuidar aún ante la victoria del gobierno, pues teníamos que seguir pendientes de los municipios que estaban en competencia. Eso fue hace dos años. ¿Hace un año dónde estabas? Hace un año estaba entregando la estafeta a Mauricio Zahui. Recordemos que el año pasado, en el siglo XXI, se hizo la toma de protesta a la nueva dirigencia precisamente el 20 de mayo del 2008. Así que me tocaba dejar el cargo y el inicio de Mauricio. O sea que Mauricio está cumpliendo hoy un año. Hoy un año. Hoy fui de los pocos, según me dijo él, que lo felicitó. Porque, bueno, pues sí, la noticia importante es el triunfo, esa efemérides, pero también se cumple un año de la nueva dirigencia de Mauricio Hidalayne. ¿Y hoy tú, a dos años? Bueno, me encuentro muy contento y me parece que con una fórmula novedosa en cuanto al aspecto metropolitano. Hace un año no existía en el estado de Yucatán una oficina que estuviera atendiendo el fenómeno metropolitano. Se crea el decreto en junio del 2008 y, bueno, pues a un año de distancia podemos dar buenas cuentas a la ciudadanía y, sobre todo, a quien tuvo la confianza de nombrarme coordinador metropolitano. Me refiero a la gobernadora Ivonne Ortega. Y, pues bueno, ya hay recursos gestionados para Yucatán y también el jueves pasado ya se definieron los 10 propuestas donde se agotarían estos 40 millones de pesos metropolitanos. Sí, y vamos a platicar precisamente de esto para que luego no nos vayan a acusar de que hablamos más de proselitismo. No, no, porque obviamente eres una persona que, pues ahora sí que la revolución, no sé si le ha hecho justicia o no, eso no lo sé, pero en dos años cómo le cambia la vida a muchos, ¿no? Algunos para bien, otros para mal, otros para no tan bien y otros para tampoco tan mal, ¿no? Entonces, en tu caso, pues ahora haber dejado la grilla, la grilla de alguna manera, el liderazgo político y meterte a esto del servidor público, ¿es tu primer cargo? Es mi primer cargo como funcionario público, he sido funcionario del PRI a nivel nacional para la campaña de 99-2000. He sido regidor también de media, pero nunca había sido funcionario del gobierno, entonces es mi primera responsabilidad. ¿Y qué tal? Muy contento. Está todo dar, entrar, no tener horario. No. Las quincenas son los días más lindos. Pues fíjate que uno puede acostumbrarse, ¿eh? Uno se puede fácilmente acostumbrar, pero creo que si algo nos ha enseñado la derrota que presencié y que viví en el 2000 a nivel federal, 2001 en Yucatán, 2003 a nivel federal, 2004 a nivel estatal e incluso a 2006 cuando pasamos a ser tercera fuerza, si te das cuenta que teníamos una racha adversa, pues si algo enseñó a eso es que uno no debe poner como el primer punto la cuestión electoral política partidista, porque esto por el voto de la ciudadanía se te puede acabar y si tu ingreso económico únicamente está colgado de allá, pues bueno, cuando viene una derrota pones en riesgo tu patrimonio familiar. Entonces si algo he aprendido durante ese tiempo es a diversificar mi ingreso, a prepararme mejor, tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Madrid y bueno, y eso me brinda otras opciones para no depender siempre de una responsabilidad política, sino saber que esto como viene también te puede terminar, ¿no? De hecho ahorita que estoy comentando de esas derrotas que me tocó vivir, pues alguien decía en broma que a lo mejor lo que yo tendría que hacer es afiliarme a otro partido para ver si... Y ahí me había tocado pura derrota. A lo mejor así podíamos hacer que ganara. Estuviste a un paso de hacerlo. Sí. Entonces, pero bueno, es lo que te decía, a algunos les hace justicia la revolución y bueno, en tu caso creemos que sí. Pero a ver, René, cuéntanos de esto de la Comey. Me llama mucho la atención que a pesar de que hay un proceso legal, una controversia, ahí que se está dirimiendo en el máximo órgano, que se supone a corte, salió demasiado terzo esto. O sea, no he escuchado que hubo mano negra, que esto, que lo otro. O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le torciste la mano a qué? ¿38 consejeros? ¿38 consejeros? Y bueno, y la lana ya está lista, pero es un boletote esto, ¿no? Claro. Porque muchos no salieron favorecidos y tampoco, pues hay que eso que se quejen. Bueno, es que en realidad es insuficiente el recurso. Es una bolsa nacional de 6 mil millones de pesos, de los cuales solo nos tocaron 40 aquí en Yucatán. Claro, esta es primera vez que nos toca a nuestro estado recursos metropolitanos. Pero bueno, lo importante aquí es que lo hicimos con la vinculación ciudadana.